la señora abogada María Alejandra Muñoz Seminario, para posesionarse como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador ante el pleno de la Asamblea Nacional, presidido por el ingeniero César Guitardo Caicedo. Quito DM, 22 de julio de 2020, suscribe el ingeniero César Guitardo Caicedo, presidente, la abogada María Alejandra Muñoz Seminario. Hasta aquí el texto del acta, señor presidente. A continuación, se procede a la toma de juramento del cargo por parte del ingeniero César Guitardo Caicedo, presidente de la Asamblea Nacional. Gracias, señor secretario. Felicitamos a la señora María Alejandra Muñoz Seminario ponerse de pie, por favor, para tomar este acto de posesión, de juramento. Le regalaría al equipo técnico, por favor, que me pusieran en la pantalla el plano general. Levantemos su mano derecha. Señora María Alejandra Muñoz Seminario, jura usted por su honor que cumplirá fielmente la Constitución y las leyes en el desempeño de su cargo como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Si así lo hace, que la patria y el pueblo ecuatoriano la premie. Caso contrario, le demanda. Queda usted constitucional y legalmente posesionada como vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Los mejores de los ejércitos y bendiciones. De esta manera, me permito, señor presidente, informar que se procederá con la suscripción del acta de posesión por parte de la señora abogada María Alejandra Muñoz Seminario, vicepresidenta constitucional de la República del Ecuador. Decíamos, con la toma de juramento respectivo, ha quedado posesionada María Alejandra Muñoz como la nueva vicepresidenta de la República. De manera previa, el presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero César Litardo, ha ratificado el compromiso, dijo, de la Asamblea Nacional de actuar en democracia, respetando la Constitución de la República y en respeto a la ley. Argumentó que ninguna voz que intente decir lo contrario tendrá eco en su presidencia. Felicitó a la distancia también a María Alejandra Muñoz en este momento histórico por su posesión y también por la forma en la que se ha hecho.